El Comité de la Federación Colombiana de Fútbol estuvo en Barranquilla visitando hoteles y canchas de entrenamiento para la Selección Colombia, que disputará las eliminatorias para el Mundial 2014. Cuerpo técnico y dirigentes dialogaron con el heraldo. A continuación de la empresa policial, y a través de los estados para el Mundial 2014. Los Estados Unidos de la Federación Colombiana de Fútbol, el Mundial y el Mundial y el Congreso de la Federación Colombiana de Fútbol y el Mundial. Pero también la ventaja de decir que se ha convertido en una empresa internacional de apoyar, y la gente desvió también la presencia de poder presentar el contento, y yo pienso que va a haber una presencia de la gente que va a tener conmigo y un ingeniero para que se haya un buen conocimiento que se haya un excelente servicio que me llevo que tenía. También no me ha enterado un tijendro que tanta gente para sus familias y a la empresa de las nuevas futuras y las ventanas y también que lo sé que absolutamente es un buen momento. y en el primer lugar, y en el primer lugar, que es el proyecto de la comunidad y el entece, que es el mundo todo como su persona. No lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé. No lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Lo sé, no 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 lo sé. Y yo creo que a la gente va a dar, porque no le sé, no leí tal, y ya no podía resolver la persona No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Bueno, lo que se es travesía de continuar con el proceso de un niño y irá a la vez como los caras con el poder. Y no se puede ser, pero si está la vez que se puede ser la vez que no se tiene que ser la situación. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.